...y yo limpio los zapatos. Caray. No, no, pero ella no come tanto porque, como dijo, gomita. Fue un llegue. Fue un lleguecín nomás. Yo sí le entré duro, la verdad. No tienen cargadas ni de eso. ¡Sí tenemos! ¡Y vueltas! ¡Y todo! Entonces, entonces... Va a salir el cirlón por ahí. No, y va a salir porque se lo estamos dedicando a nuestras madres, a la novia, a la familia, a todo el público que nos apoya. Va por ustedes. Muy bien, ahora sí, pues te vamos a dar el gusto. ¡Vamos a los ensayos! ¡Nos toca por fin merengue! Yo ya deseaba que me lo pusieran porque me recuerdan a mis 15 años y aparece tengo pasos de que... ¡Taca, taca, taca, taca! Sí los bailé en mis 15 años. No siento que estoy en mi fiesta. Solo que con un chambelán no hubo mucho presupuesto para cinco. Ya lo había dicho, no es mi fuerte ninguno. Así que tengo la oportunidad de mejorar todos los días. ¿Eres bueno para bailar merengue? Solamente que le estoy poniendo la línea esta. Le estoy poniendo las líneas de... Yo no sé bailar tampoco, ¿no? Pero yo digo que así van a andar. Se me complica mucho todo lo que son las vueltas. Siempre se me olvida que tengo que poner la mano así. ¿Qué se desespera un poco? Porque se me olvidan las manos. La neta ya no es algo que esté en mí. Él me tiene que llevar. Entonces es... El güey me pone la mano así. Y no es así porque él recibe. La manita de abajo. Y es lo que no se me graba en la cabeza. Y por eso he tenido como mucha bronca. ¡Tile que estire la mano! No nos vamos a estresar. Mi chico puede. Él de repente dice... No, no, no. Otra vez le digo... ¡Ey, ch, ch, ch! Concéntrate. Yo ánimo mi alcachopá. Yo lo ánimo. Sí puede. Traía una inflamación porque traía mucha fatiga en los músculos. Hacieron unas agujas en el músculo. Se ve... Se ve duro. Cuando están picando así, se ve como salta. Te distraje mucho con todo tu cuerpecito. Se me estaba subiendo el payasito. No era mi intención enseñar las gomitas. Para pensar que yo no quiero enseñar el baile sin el cuerpo. Y eran las dos cosas, básicamente. Lo quiero disfrutar y sé que va a salir, pero el chiste es pasarlo y pasarlo y pasarlo. Estamos coplados. Y lo estamos intentando. O sea... ¡Ay, la gomita! ¡Esos gomititas! Oye, mi gomita chula. Sabemos... Fíjate que yo ni siquiera me lo imaginaba y muchos de ustedes tampoco, que estás pasando momentos difíciles durante los ensayos porque sufres de ansiedad y de depresión. No lo sabíamos. A ver, vamos a ver este video y ahorita te quiero hacer una pregunta. Vamos a ver. Y lo que diga la gente y lo que te digan... Mira, suéltalo. Estás haciendo perfecto. Cree en ti. Cree en ti primero. No todo es color de rosa. Soy muy depresiva y soy muy ansiosa. Y tú no puedes andar en la vida pidiendo disculpas por hacer tu trabajo bien. No te puedes andar disculpando por haber trunfado. Por ser quien eres. Por hacer lo que haces y por lo que amas. Hay veces que quiero tirar la toalla. No quiero que el público me vea mal. Es lo que menos busco. Muchas decisiones que se tomaron en mi vida no fueron las adecuadas para mí. Y muchos monstruos que traigo cargando también no son para mí, no son míos. Me vengo y no puedo. No quiero que me interpreten esto. No quiero que me vean como que quiero armar show. No, no quiero nada de eso. Ay, pero ¿por qué lo vamos a malinterpretar? De hecho, es yo lo que te quería preguntar. ¿Cómo le haces? Porque aparte, a muchas que nuestras compañeras, y hablo en especial de las mujeres, porque son las que llegan siendo castañuela, entran al camerino, ya las escuchamos que llegaron felices, gritando. Tú eres una de ellas. Llegas gritando de felicidad porque te encanta estar aquí. ¿Cómo le haces, gomita? No lo sabíamos. Y te lo pregunto porque hay mucha mujer, muchos hombres que están pasando por ansiedades y depresión. Mira, la verdad, Gali, es un tema que me hace sudar. Trato de llevarlo, obviamente, en terapia. Tengo un psicólogo. En este caso, empecé con una descodificación que empecé a tratar todos mis problemas de infancia. Entonces, lo único que les puedo decir es que, punto número uno, háblenlo con toda la gente que está a su alrededor, porque es muy difícil que entiendan a una persona que es depresiva, porque hay veces que te levantas y ni sabes por qué. O sea, hoy estoy triste y dices, ¿por qué, por qué, por qué? Y te lo preguntas 10 mil veces y mucha gente llega y te dice, ay, pero échale ganas. Ay, güey, o sea, no sabía, ¿no? O sea, claro que le quiero echar ganas, pero no es fácil. Simplemente es hablar con tu alrededor, decirle lo que estás pasando y hacerles entender un poco cómo te pueden ayudar a tratarte, ¿no? En este caso, eso me está costando y lo que ustedes vieron es lo que me está costando con mi familia, porque yo no los veo hasta el fin de semana y no saben cómo tratar a una persona ansiosa y depresiva. Y hay palabras que te hieren y ellos no te lo dicen con esa intención, pero como tú ya tienes algo aquí que te lastima, lo tienes que trabajar. Entonces, no lloro porque me siga doliendo, sino lloro porque ya no quiero que me duela, ya no quiero seguir llorando, ya quiero estar bien, quiero levantarme y decir, hoy no pasa nada, ni va a pasar nada y pues quitarme estos monstruos que traigo cargando de que no puedo y de que no sé y de que no me va a salir. Pero gracias al apoyo que he tenido con mis doctores y gracias al apoyo que en este caso me dio mi equipo y me dijeron que hay días buenos y hay días malos y soy un ser humano y simplemente nunca me habían visto diario y hay veces que yo voy y me encierro en mi cuarto y no lo subo a redes sociales y eso nadie lo sabe y por primera vez me estoy atreviendo a enfrentarme y a mostrarle al público lo que soy y eso es lo que soy. Soy una persona con mucha ansiedad, con mucha depresión, pero con muchas ganas de salir adelante y si tú estás a punto de pasar en algún momento como yo, de quererte quitar la vida, no te la quites porque Dios te la dio por algo y tienes una misión. Entonces, cumple tus sueños y déjalo en manos de Él. Los tiempos de Dios son perfectos. Qué linda. Gracias por compartirlo. De verdad, gracias por compartirlo con todos nosotros y pues gracias también porque te estás tratando. Qué bonito, de verdad. Qué bien que lo estás tratando. La gente los quiere muchísimo, los está apoyando. Miguel, también gracias por el apoyo que sabemos que le estás dando. Así que, mija, usted puede, usted, claro que sí se puede. Te voy a, te voy a prestar esta frasecita que escuché un día que dice, todo estuvo bien, todo está bien y todo va a estar bien. ¿Eh? Y mira, para levantarte el ánimo, vamos a ver esto. Oigan, mi gente, ¿qué onda? ¿Cómo están? Los saludos, amigos yónicas de Grupo Firme y en esta ocasión quiero pedirles que apoyen a mi amiga Gomita que la quiero muchísimo y a mi compadrito Miguel que bailan bien chido, la verdad. Entonces, ellos tienen que ganar las estrellas bailan de hoy. Ahí se los encargo, voten por ellos. ¿Por qué? Pues porque son los mejores y ya. Los saluda su amigo Yona también. Como yo quiero pedirles que vayan y apoyen mucho a mi comadrita Bella Gomita y a mi compadrito Miguel que están concursando para el programa de las estrellas bailan en hoy. Vayan y apóyenlos, voten por ellos porque merecen ganar. Son unas estrellas ya así que a votar, a votar, a votar. Ya ven chiquillos, pero traen, pero traen con toda la raza apoyándolos. Vámonos, vámonos Gomita. Miguel a concentrarse a la pista, a su señal por supuesto y se están persinando. Estrellas a bailar. Gracias. 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 Sí, Miguel, venganse para acá está gritando allá la maestra de alegría. Qué barbaridad, muchachos. Véganse para acá. Andrés Legareta. Chicos, mi Latin no me va a dejar mentir Y hace, antes de que, cuando los presentaron pues, le dije La verdad es que cada vez que los mencionan a ellos, yo me emociono Y se lo digo porque sé la clase de pareja que son Sé que a pesar de momentos duros o dolorosos, gomita Sé que vas a sacar la casta y sé que vas a dar lo mejor de ti También sé Miguel, lo hermoso, atento, lo gran compañero que eres El gran ser humano que eres y lo profesionales que son Y aquí se ve el resultado Entonces uno puede cargar ahí con mil cosas, con dolor, sufrimiento, angustias Enojo, frustración, mucho Que al final yo sé que vas a salir también adelante de eso Porque sí, también, obviamente depende de uno Pero si estás pidiendo ayuda, eso es un gran paso Lo que yo acabo de ver me emocionó muchísimo Me emocionó muchísimo ver la energía, las sonrisas Las cargadas, el voy por más, quiero más Eso se agradece mucho Felicidades, amores, muchas felicidades Latin Siempre que los veo programados para bailar Sé que va a haber algo interesante en la pista de baile Los felicito porque siempre, siempre avanzan ustedes A veces a pasos gigantes, a veces a pasos cortos Pero siempre sumando Se ve la disciplina, se ve el trabajo de los dos en los ensayos Y la verdad nadie sin esfuerzo y sin trabajo puede obtener buenos resultados Ahora, ya estamos en la cuarta semana Esto va para ustedes y para los demás participantes Así como a ustedes no se les acomoda de repente algún género Batallan un poquito más con otro, se identifican más con otro género Así también los coreógrafos En mi caso cuando yo bailaba Tenía un coreógrafo que bailaba muy bien salsa Pero no le salía bien el tango o la disco Todo lo que hacíamos nosotros era ver videos De lo que íbamos a bailar, interpretar Y arriesguense Yo sé que ustedes están para eso y para mucho más Saquen algunas cargadas Saquen algunas evoluciones o transiciones Y díganle junto a los maestros Queremos hacer esto Y eso va a hacer que ustedes ríen todavía más De lo que han estado brillando hasta ahorita Muchas, pero muchas felicidades Ema Efectivamente A mí me parece ahora sí Viene Chiqui pero Bonnie Así está el numerito Chiqui pero Bonnie Están bonitos los dos Parecen muñequitos Pero a mí me da un poco de flojera Estar viendo siempre lo mismo Las mismas evoluciones Y el mismo taca, taca, taca El tratar de bailar algo Pero es como que lo mismo ¿Qué más hay después de lo que eso tratan de hacer? Este, es muy repetitivo Lo que Todos los ritmos que están escogiendo Ustedes o los coreógrafos No lo sé Pero Creo que pueden dar otras cosas Pueden dar Pueden esforzarse a hacer mucho más cosas Sí Las cargadas son elementales Y aparte Gomita no está bien Que digas Una Dos Tres Y ahí voy O sea No le tienes que decir a todo el mundo Las cargadas son fáciles Ejecutables Pero Se tiene que ver como mágico Como ya muy sincronizado No sabemos que se está preparando Para hacer Una vuelta Y Pues ya lo dijiste Ya no tiene caso Aparte se ven Pesadas las cargadas Chavos Hay que pensar un poco más en ligero Y sentirnos más ligeros Para que las evoluciones sean más fáciles Y todo Sin embargo No dejo de reconocer Que es una bonita pareja Que están Están chulos los dos Pero Pero Quiero ver más Quiero ver otras cosas Quiero que crezcan más Porque tienen Mil fans ¿Qué te gustaría ver? ¿Y sabes qué? ¿Qué te gustaría ver? Espérame Porque si me quitas la inspiración Simplemente No, no te lo voy a ver Ansiedad, depresión ¿Sabes qué? La danza La danza La respiración Uno mismo Se va yendo A toda esa Ese es mi mejor consejo Y es barato Y es para todos Esa manita ¿Qué quieres que bailen? Sí Yo no puedo determinar Lo que a ellos les gustaría Y qué reto podría ser Porque si yo les determino ¿Qué? Les tengo que determinar A todos Y entonces vamos a tener problema Tú por estar abriendo la boca Y yo también por estar diciendo Entonces mejor Vean Que como dice él Vean videos Vean algo Que les provoque ganas De hacer otras cosas ¿Sí? Este Crecer un poquito más Yo Es mi opinión Y creo que las de su fan A lo mejor me van a matar Saliendo aquí del estudio Pero creo que ¿A partir del próximo lunes? Sí Vamos Maestro Nuestro director Ariel Continúa por favor Bueno a mí Me conmueve mucho Porque En lo personal Creo que vencerse a sí mismo Es lo mejor Que te puede pasar en la vida Y cuando estás pasando Un momento muy difícil Emocionalmente Subirte a un escenario Representa un esfuerzo Que muy poca gente conoce Y ese logro Creo que es Cuando se lo transmites Al público Como lo pudimos ver Y ver La calidad Del gozo De la alegría Que estás entregando Que se están entregando Creo que es un gran regalo Yo creo que como profesional Hoy me han regalado La satisfacción De verlos Dar el 100% Con los errores Que pueda haber O no pueda haber Pero Es un regalo Que yo me llevo Y que creo que el público También ha disfrutado El día de hoy De verdad Felicidades Gracias Y antes de la calificación Miguel Vomita ¿Ustedes cómo se sienten? Mira la verdad Lo de los géneros Yo por ejemplo He ofrecido A mis coreógrafos Porque mi sueño Es hacer otro tipo De bailes Yo me siento Jennifer López Cuando estoy en la pista Amiga Hermana Así te quiero ver Hermana Así te quiero ver Entonces me la quiero creer Pero que se vea en la pista Entonces sí he querido Como decirles No sé Que nos pongan un burlesque O cosas así Pero las canciones Que he escogido Pues ya las han bailado Entonces no podemos volver A bailarla Yo me siento bien Me siento bien acompañado Me siento fuerte Con Gomita Me siento agradecido Con el jurado La verdad Que siempre que nos dicen algo Tratamos de tomarlo en cuenta Mejorarlo semana con semana Para nada Nos lo tomamos personal Y mucho menos Lo agradecemos Y vamos a intentar conquistarla Así como Latin La intenta conquistar Todos los días La voy a conquistar Yo también ¿Qué le parece? No sé Se me ocurre Se me ocurre Si ahorita que lo dijiste ¿Es lo que quieres bailar hermana? Ajá Sí quería burlesque Pues burlesque La próxima semana ¿Les parece? Claro ¿Sí? Burlesque ¿Dónde está nuestra Bueno la coreógrafa? Bueno ya César ¿Sí? Burlesque Ya Perfecto Así te quiero ver hermana Que Jennifer Lopez Ni que Beyoncé Ni que nada Comí Ni Cristina Aguilera Gomita La próxima semana Vamos a tener Ahora sí nos vamos Con la calificación Andrea Legar Eso decirles que si ya las bailaron A lo mejor en las otras temporadas Que les den chance de bailarlas O sea que porque hay canciones Que sí evidentemente Pues queremos verlas Y cada uno tiene su versión Bueno pues muchas felicidades chicos Yo les tengo un 9 ¡Bien! ¡Latin! Muchachos No bajen el nivel Para mí sería muy fácil decirles Háganle caso a la maestra Emma No se arriesguen tanto Para que se vea todo limpio Pero no Todos sabemos Y el público más Que nadie son bailarines profesionales Entonces Eso que cuesta Ese esfuerzo que se nota Que están difíciles las cargadas Que lo están logrando Aún así con un poquito de inseguridad Lo están haciendo Y con limpieza A lo mejor están batallando Pero con limpieza Para mí es un 9 ¡Oh! Maestra Emma Tienen que entender mejor las cosas De lo que están haciendo Creerlas Vivirlas Y realizarlas Tienen todo para hacerlo 6 Quiere decir Que en primer lugar Hace ratito Estaban Liz y Raúl ¡Se van ustedes A primer lugar de la tabla! ¡Vámonos a backstage Con 24 puntos! ¡Miguel y Gomita!